Personalmente en los productos alimenticios, China tiene un déficit grandísimo de productos alimenticios. Tienen algo así como, no recuerdo exactamente, 6.3% de la tierra arable del mundo, el 7.5% del agua, que el arroz que comen necesita mucha agua, y tienen como el 20% de la población. Entonces tienen un problema para alimentarse en el futuro. Y nosotros lo podemos alimentar, alimentamos hoy 10 millones de personas con lo que exportamos, podemos alimentar a 50 si nos hacemos más grandes y con mayores volúmenes. Y tenemos que insistir que parte de las exportaciones nuestras a China tienen que ser productos que han sido semi-manufacturados, la miel no puede ir en barriles, tendrá que ir en botellas, está el problema del costo. Ahora me dicen que los chinos creen que nosotros somos un país muy costoso, que realmente lo somos, pero ahí no está Israel, Alemania, Japón, son mucho más costosos que nosotros, pero son mucho más productivos. Entonces en esa reinvención de la fuerza productiva del país trabajadora, también hay que reinventarse la innovación, la productividad, cómo podemos llegar a no bajar los salarios que pagamos. ¡Gracias!